Novedades en las aulas de los colegios públicos de Sanse, que acaban de estrenar el programa Sanse Tablet. Bueno, pues los veo muy motivados y precisamente de eso se trata, de conseguir una mayor y mejor motivación de los alumnos, que facilite su aprendizaje. Se trata de una iniciativa pionera en el municipio, impulsada por la Delegación de Educación, con la que se espera acercar las TICs a todos los alumnos de primaria de los centros públicos de San Sebastián de los Reyes. Es un proyecto piloto y estamos viendo el resultado, que parece que es muy positivo, y la intención es ampliarlo y dar mayor cobertura a los centros educativos. Para poder poner en marcha este programa, el Ayuntamiento ha adquirido 46 tablets que ya han empezado a circular por los colegios que se van sumando a la iniciativa, que se espera que al finalizar el curso hayan sido los 15 que hay en la ciudad. Hemos establecido un calendario con los centros que se han sumado al proyecto y van rotando en función del calendario 3-4 semanas por centro a lo largo del curso para que dé cobertura a todos los que se suman al proyecto. Hoy en el Colegio Público Buero Vallejo, que ha estrenado esta iniciativa, hemos conocido cómo este programa mejora el aprendizaje en matemáticas. Yo creo que lo que facilita muchísimo es la motivación. O sea, ellos se sienten, están haciendo el mismo ejercicio que hacen en papel o que hacen en la pizarra en otros momentos, pero lo están haciendo en una herramienta que a ellos les motiva muchísimo más. Entonces, claro, prestan muchísima más atención. Ventajas que nos dicen son extensibles a cualquier otra materia. Tenéis que dar a enviar, porque os va a dar si lo habéis hecho bien, si lo habéis hecho mal. Con una inversión municipal inicial de 18.000 euros, los que corresponden al primer trimestre escolar, que es el que está dentro del ejercicio presupuestario 2016, Sunset Tablet espera haber llegado para quedarse. Y luego en las sucesivas presupuestas, pues bueno, ya la Delegación de Educación hará sus propuestas y veremos la posibilidad de financiarlo. Y poder crecer en este y próximos cursos escolares para introducir definitivamente las nuevas tecnologías como herramienta educativa en la enseñanza pública.